Tu sabes, el dominicano metiendo mano, pa' mi hermano, money de sabor urbano A ti bro Sabor Urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor bacano Sabor Urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor bacano SaborUrbano.com SaborUrbano.com De parte de secreto compay Ponte el chaleco eo Paso a John Wayne Hey Deja de Urru Te veo mejor que yo ¿Te gustó? Te veo mejor que yo. No, no, tranquilo. Yo tengo una que me cocotea ya. Yo tengo una que me cocotea. ¿Ya tú tienes tu novio a Seri? ¿Tú estás tranquilo? Sí, no. ¿Tú viste mi disco nuevo? Sí. Se llama Te Amo. ¿Tú solo dices a ella? Sí. Y venimos con boda ahora el 17 de abril. ¿Cómo? ¿Usted casa el 17 de abril? Sí. ¿Y cuál es el nombre de ella? Ella se llama Marushi, vive en Miami. Es el preview del disco nuevo de una vez. Algo que el público no sabe. Fue grabado en comunicación social. Presión periodismo. Presión periodismo. Sí. Señora, un periodista. Un rapero y periodista. ¿Ya ustedes saben? Acroarte. Sí. Sí. Ese güey. Ese güey. Ese güey. Ese es 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 güey. Estoy más sinón. Estoy más tranquilo. Creo que va a durar también con un poquito de calle. Ya. Ya está bueno. ¿Por qué te separaste de Joffind House? Joffind House tiene una visión. Yo tengo otra. No, no, no. No me vengan a conversar. Me dijeron que fue que los cuartos no daban. La momia me dijo que los cuartos no daban. Los cuartos no daban. Eso es una verdad. Porque en esos tiempos. Pagaban 10,000 pesos. Los cuartos son fáciles. Llegó en esos tiempos. El principio del 2008. Finales del 2008. ¿Qué? La vagina no está como ahora. Que ya un artículo claro. Es reconocido. En ciertos puntos. Que hay un troll de drink. Hay un troll de discoteca. Sí. Antes te decían. No tomen tanto. Pues si yo que venga. Luego los quito. Que cantan en el reto. ¿No entiendes? Ya no había un respeto. Entonces tampoco había una buena entrada. Nosotros dividimos por eso. Pero ustedes siguen siendo amigos. No hay problema. No somos amigos ni enemigos. Estamos vendiendo shows urbanos. Para bodas. Para salir. Porque esto es de moda. Todo eso. Nosotros estamos haciendo vainas. Dámelo el contacto a la gente. 809-670-6998. 829-604-6267. ¡Hola! 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 Ya no tienes. Y yo estaba ahí en producción. Sí, sí. Me dio un pequeño problemito. Tengo dos fotos. Como me dijeron. Ahí vino mi hermano. DJ Claro. Ajá. Hablando con ti es claro. Pero. Dame luz. Calientame. No, no no. Porque vengo. Te oigo hablando ahí. Y qué fue lo que pasó contigo y Joshua. Yo era el lujo para mí. Porque cuando eso. No la llevamos. Pero ahora tú me dijiste eso. La verdad La verdad La verdad La verdad Dame la verdad Yo soy un comercialista En el sentido musical Él está haciendo lo que le gusta a la gente ¿Qué le gusta a la gente? Los disparates Él canta disparates Él y muchos Mencioname con los dedos Yo no voy a decir Que son disparatos Pero va a ser un disparate Si nos vamos a... Ah, pero tú me quieres decir que ella quiere el cobalto Es un disparate Es un disparate Yo soy el disco mejor Yo soy el disco mejor que eso Él tiene un disco que a mí me agrada Dile Yo tengo una aportadora Yo tengo una aportadora Con un contenido musical Por favor No voy Él está haciendo la vaina que le gusta a la gente Pero es que Los disparates Entonces es un disparatoso Tú estás diciendo No, él hace disparate No, yo soy Tú lo estás haciendo Él hace disparate Pero no es un disparate Él tiene potencial Yo lo conozco Él tiene un potencial ¿Tú crees que él tiene talento? Sí, él tiene talento ¿Tú crees que a él lo ponen a cantar otro tipo de música a él? No 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 Es como tú No, no Es un estilo Es un estilo No sé si él siempre y él me dijo cambiar Porque yo cambié Yo cantaba disparate Yo cantaba disparate No, tú para salir del paso Yo cantaba disparate Para cantar un saquille No, pero yo cantaba disparate Yo he cantado pire disparate Que tengo punta de Dios Ven para que me la lamba ¡Tú! ¡Tú! lo que juro. Imagina el suegro mío. Yo le dije, ¿qué dices tú te cantas? Pues ya eres bueno y díame lo que juro. O sea, que dime, dime. Oye, oye la lírica. De antes y la de ahora. Eso ya dentro calientico. Te follo hasta que me quede bico. Si me pagaran por polvo, coño, ya yo fuera rico. Se te folle por el grande, el mediano y el chiquito. Se te metí en los calores brutos. Prende el abanico. Sueño con po de mangate para darte pila de zamba. Soy un húngaro obrero que te va a partir la zanja. Tengo punta de yogueta, ven pa' que me la lamba. Quiero hacerte lo salvaje como un animal de granja. Oye, qué bobo. Olvídate del mundo y entrégate completa en un segundo. Que si tú me sueltas en banda como el titán y me hundo, no te lleves tus amigas, de que soy vagamundo. Yo te quiero, o sea, no te amores muy profundo. Quiero manga, par de pesos, mami, pa' ponerte heavy. Comprate tu jipetica, pile pinta y par de tenis. Mira que aunque estoy en olla, tu salón siempre está ready. Porque te quiero de gratis, sin impuestos y sin teo. Y dime el chiste a los 15 carajitos. ¡Aplausos, aplausos, señores! ¡Bien! ¡Eres la mujer que adoro! ¡Bien! ¡Un aplauso! Dame el chiste de los 15 carajitos. Eres la mujer que adoro, la más linda que yo he visto y quiero que tú seas la madre de mis 15 carajitos. No puedo explicar qué siento cuando la ropa te quito y nos ponemos colorado como los cuentos de Pepita. Ajá. Aquí no estamos haciendo música seria, aquí es lo que estamos haciendo es un troll de chiste. Ahora, la única canción que yo oigo decir, ¿no? Con un nombre raro es el que lo puso ahora mal como tú. O sea, en un álbum internacional de que, ah, bulto, bulto. No, no lo va a ver. Y yo no te quiero encontrar los peces. Tú te encontras del dembow. Tú te encontras del dembow, loco. ¿Oye la maraca? Oye. ¿Qué maraca ni maraca? No. O sea, yo... Yo oigo una canción romántica bonita. Un ejemplo, hay un disco de Hackle. Tú sabes que a la gente lo que no le gusta es vacilarse, en la calle. Eso es lo que te digo. Porque un disco... Ese tú dices. No, ese es lo que dice. Que mami... Es un disco romántico. Mírala, ella bailando. Y aguantó el dembow. Báilame ese disco. Báilame ese disco. Báilame ese disco. Báilame ese disco. Sí, claro. Gáilame. No, baila bien Connie, Connie va a hacer una cosa de bandería por ahí ¡Ve con un dembo! ¡Ve con un dembo! Eso no es un dembo. ¡Es un dembo! Ella no se va bien como se vuelve bailando dembo, porque ella el miércoles aquí bailó dembo y no fue así. No me pides con esa rotura, loco, déjame tu cuerpo, que te pude a la calle. Tú bailas diferente. Es un dembo con mala vida. ¡Claro! Porque es un romántico romántico. Es que era otra cosa. Y quedando todas las piquetas. ¡Ve, que yo tengo razón! ¡Ve! Pero es la diferencia. ¡No! ¡Ve! No tengo mi razón. No, tú a perdón dembo, ¿para qué ya bailas un dembo? Déjame. Yo tengo un corcel, señora. Ay, mi madre, qué... Que bailas un dembo, que tú me dices que son iguales. ¿Va por ahí? No. Espérate. Yo no perdí un dembo. Espérate. Dame un permiso, se los digo a yo. Perdido. Báilame. ¡Ve con un dembo! 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 y y y que no saben que yo soy el arreglista, que no hay un tronqueño acople, que no hay un sample que resista, a poner el telón llegó el artista, sentan el calor de mi presencia en los freestyle aunque no asista, los preparo alquímico aprendan con la pista, los resultados críticos publican los en revista, el rap dominicano tiene prisa, yo soy el arquitecto veterano, juego a la ruleta sisa, el arquitecto veterano, juego a la ruleta sisa, el cual me da cuenta que hemos besado, el cual fue el tipo de Navidad, la vinta de la de la hina semi etapa, ¿Tú digo así? Hay que más romántico ¡Ah! ¿Cómo usted siente? No, está bien Bien, yo le doy gracias a Dios ¿Te estoy montando pila? No, yo me siento bien Oye, tú sabes, yo te quiero pila ¡La caberna! ¡Tú tienes tu trabajo! ¡La caberna, Bubloy! Mucha gente está apoyando el trabajo ¡No! Yo decía que Bubloy y Yosua no... No, Bubloy y yo somos hermanos Bubloy somos hermanos ¡Ah! Porque yo pensé que cuando tú metaste a Yosua había inventado Bubloy No, pero yo te dije, yo te dije Yo con Bubloy y Yosua no soy ni amigo ni enemigo Lo único que... Él allá y yo aquí sin problema Ahora Si se cruza, tú sabes ¿Qué? ¿Él tiene un aplicador? ¿Él tiene un aplicador? Si se cruza Puede haber problemas Pero de mí para él no hay nada Y más, yo estoy involucrado en un proyecto internacional ahora mismo Mi hermanito Manny SaborUrbano.com John1.com Van a saludar a la gente del chat La DJ Gala Chequea para acá La gente... La gente mía, Manny Está ahí activo Las palabras sucias El Nochi tiene que andar por ahí Si o ni Ya Frey si es quien quiere Vamos a ver quien quiere para Yosua Que se la ha suelto Pero póngamelo en el chat Ve Se quedaron Uno Dos Tres Miguel Rd Marita 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 que el dueño de la página de aquí en el perro la beba leche la zozobra no la me bajaba de que venimos en remodelación la beba mí internacionales de globalización y un saludo a la empresa haitiana de jugos china que son de los míos a los que venden un veneno con la chapa de la sirena no mentira un saludo a mi equipo de trabajo completo tú sabes dominicano metiendo mano para mi hermano mani de sabor urbano un saludo 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 sabor urbano punto com